Muy buenas noches a todos y a todas. Voy a hablar en castellano, porque sería un atrevimiento muy grande querer intentar hablar catalán, lo comprendo, pero no me animo a hablarlo. Quiero comenzar expresando yo el agradecimiento a la Universidad, a la Fundación Bofill por hacerme partícipe de este debate, por permitirme contribuir a este ciclo que ustedes comienzan y a este debate que la comunidad catalana comienza a darse para definir algunos parámetros de la educación del futuro. En este sentido, este debate forma parte de una actividad que creo que hoy en día todos aquellos que son conscientes de los desafíos que estos cambios tan profundos que estamos viviendo plantean a la sociedad, todos los que son conscientes están debatiendo sobre la educación. La educación se ha convertido en una variable que ya no es una variable más, no es una política más del gobierno, sino que es un factor fundamental que puede definir el destino de nuestras naciones. En la medida en que estas sociedades se transforman en sociedades del conocimiento y de la información, los aparatos destinados a producir y a distribuir conocimiento y información están hoy en el centro de la pugna, de las luchas, de los conflictos, pero también de las soluciones. Y hablar de los pilares de la educación del futuro para, en mi caso, que soy un hombre de la UNESCO en un sentido amplio de la palabra, es decir, un hombre que ha trabajado en sus últimos 25 años en un organismo internacional de cooperación en el ámbito de la educación, no puedo menos que utilizar como base para estas reflexiones los resultados de ese trabajo que realizó la Comisión Internacional de la Educación para el Siglo XXI, que la UNESCO organizó y que fue presidida por Jacques Delors, que publicó sus resultados en ese informe, conocido seguramente por todos ustedes, de la educación en Cierro en Tesoro. Los resultados de ese trabajo son importantes no tanto por lo que dicen, que vale en sí mismos, sino por la metodología que se utilizó para elaborarlo. O sea que cuando uno dice que los pilares de la educación son los que el informe señala, no está dando una opinión personal, no está dando la opinión de un grupo, que sí la es, pero es una opinión elaborada a partir de un largo trabajo de diálogo, de discusión, de consenso, muy participativo. No es el informe de una institución, es un informe que de alguna manera revela el estado de los debates a nivel mundial en los sectores más comprometidos con el desarrollo de una sociedad basada en el principio de justicia y de equidad. Y yo quisiera esto dejarlo sentado desde el comienzo. Estos pilares y aspirar a esos pilares no es exclusivamente un debate técnico. Estos pilares suponen ciertas opciones, opciones políticas, opciones filosóficas, opciones éticas. No, el debate puramente técnico no alcanza para explicar por qué apostamos a una educación del futuro basada en estos pilares. De los cuales yo voy a utilizar dos de los cuatro que el informe identificó, porque creo que estos dos son los que revelan lo nuevo. El informe habla de cuatro pilares, de aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Los dos primeros son pilares que ya la comunidad internacional y la propia teoría pedagógica y la teoría social había analizado en profundidad en la década de los 60 y de los 70. Lo nuevo está en estos dos, que son el aprender a aprender o aprender a conocer y en el aprender a vivir juntos. Y para entender por qué estos dos pilares definen la educación del futuro, hay que hacer al menos una breve referencia a las tendencias, a las lógicas que predominan actualmente en esto que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento. Esta sociedad se está transformando profundamente, tanto desde el ámbito productivo económico, como desde el ámbito político, como desde el ámbito cultural. En lo productivo, muy soberamente, todos ustedes saben, estamos pasando a partir de la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías de la información en un cambio muy profundo en la organización del trabajo. Nuestras maneras de organizar la producción están dejando atrás el modelo fordista, terrorista, tradicional, de organización del trabajo en forma piramidal, donde la inteligencia estaba concentrada en la cúpula y abajo, en la base, las personas en esos puestos estaban sometidas a tareas rutinarias, repetitivas, que significaban fundamentalmente adecuarse al ritmo de la línea de producción. Y estamos pasando a una organización productiva montada sobre las redes, donde esta pirámide es mucho más chata, donde hay mucha menos distancia entre la base y la cúpula, donde todos participan, todos son creativos, todos son importantes, la inteligencia está mucho más democráticamente distribuida, y es un tipo de producción que ya no es como en el pasado, de productos de masas, destinado a consumos también de masas, sino que este nuevo modelo productivo tiene que adaptarse a ritmos muy rápidos de cambio, de innovación para mercados más pequeños, que exigen una renovación permanente y por lo tanto exigen plantas mucho más flexibles desde el punto de vista de su organización interna. Este cambio, que dio lugar a versiones muy optimistas acerca de las posibilidades que tenían las nuevas tecnologías sobre la sociedad, en la medida en que creaba una estructura de organización de trabajo mucho más democrática, mucho más igualitaria, donde las competencias para el desempeño en el trabajo empezaban a ser las mismas competencias que exigíamos siempre para el desempeño ciudadano, y esto alentaba, realmente a los educadores, nos alentaban la idea de decir, bueno, ahora formar para el trabajo ya no es como antes, era formar para actividades repetitivas, en la obediencia, en la pasividad, sino que ahora formar para el trabajo, que formar personas creativas, personas capaces de trabajar en equipo, innovadoras, que pongan toda su potencialidad en la actividad laboral, pero al mismo tiempo que esta renovación tiene estas tendencias, llamémoslas así, democráticas, equitativas, en el desarrollo pleno de la personalidad, simultáneamente tienen efectos excluyentes, efectos destructivos, muy poderosos, a los cuales hay que prestarle mucha atención, porque lo que tiene esta dinámica de organización del trabajo es que si bien incorpora plenamente a todas las personas, incorpora a muy pocas personas, y deja afuera a una porción importante de la población. Hoy en día el fenómeno nuevo, el fenómeno más así característico de este nuevo contexto social es el fenómeno de la exclusión, y la exclusión, como muchos de los sociólogos que estudian este problema han insistido, es muy diferente a la explotación. En la exclusión, lo que hay es la ruptura del vínculo. En la exclusión, empezamos a tener un sector de nuestra población que se queda afuera, que no es necesaria, que no es incorporada desde el punto de vista económico, ni como productor, ni como consumidor. Entonces, este fenómeno de la exclusión es un fenómeno al cual realmente hay que prestarle mucha importancia, porque a partir de esto es que después vamos a ver por qué se justifica este pilar del aprender a vivir juntos. Porque la idea de vivir juntos está cambiando, notoriamente con respecto a la sociedad industrial que era conocida por todos nosotros. Y junto, insisto, con este fenómeno de la exclusión está el aumento significativo que nos vemos en la desigualdad social. Estos nuevos modelos de organización del trabajo crean, por supuesto que la desigualdad es muy compleja, pero dan las bases para estos fenómenos que advertimos a nivel macro social y de concentración enorme de la riqueza a muy pocas manos. El fenómeno de la inequidad social está aumentando y está aumentando con mucha mayor intensidad justamente en algunas de las sociedades que más intensivamente están usando las nuevas tecnologías, que es el caso de Estados Unidos. Entonces, primer punto, digo, tenemos acá un fenómeno serio de simultáneamente mayores efectos de integración, de exclusión y de exclusión y de desigualdad. Este fenómeno, obviamente, de cambios en la organización del trabajo, no se da aislado. Junto con esto, tenemos también cambios muy importantes desde el punto de vista político, donde se están redefiniendo nuestros espacios de participación ciudadana. Los fenómenos de globalización están poniendo en crisis la gran instancia creada por la asociación industrial que era el Estado-Nación. La idea de Nación hoy en día está erosionada tanto por la construcción de entidades supranacionales como por las reivindicaciones locales. En la medida que se erosiona la identidad nacional y la participación ciudadana en el ámbito de la Nación, comienzan a aparecer, en el sitio, estos espacios supranacionales, pero también las reivindicaciones identitarias locales que están dando lugar a la formación, digamos, de un nuevo tipo de comunidad, un nuevo tipo de integración política muy diferente a la del pasado. Este es un fenómeno también sumamente complejo que hay que analizarlo en el marco de cada contexto determinado, pero muchos análisis están indicando que, por un lado, tenemos la formación de estas comunidades virtuales, estas comunidades, estas redes que se forman a partir del uso de las nuevas tecnologías, que son fundamentalmente comunidades de elección, uno elige estar, y, por lo tanto, en la medida que uno elige estar son muy homogéneas internamente. Entran los que quieren estar y los que quieren estar tienden a ser muy homogéneos, muy iguales. Entonces hay mucha más participación entre los que están adentro, pero también mucha más distancia entre los que están adentro y los que se quedan afuera, los que no entran a la red. Y esto modifica muy profundamente el concepto de ciudadanía. No solo de ciudadanía del punto de vista del espacio en el cual se ejerce la ciudadanía, sino del concepto mismo de cuáles son las áreas en las cuales se ejerce el desempeño ciudadano. Por eso es que hoy tenemos, por un lado, la idea de ciudadanía planetaria, hay muchos problemas que son planetarios, que solo se resuelven con una participación a nivel del planeta, el cuidado del medio ambiente, temas como ciertas enfermedades, el SIDA, la vaca loca, el tema del delito, y el delito es internacional, el narcotráfico es un fenómeno que trasciende fronteras nacionales, si estamos obligados a tomar decisiones y a participar en decisiones que tienen una dimensión planetaria, y por otro lado, estamos también, en muchos sentidos, a veces, y fundamentalmente, aquellos que no participan de esta ciudadanía planetaria, en las tendencias a refugiarse en participaciones locales, en participaciones muy, de niveles, locales en el sentido total del término, que en muchos casos adquieren connotaciones fanáticas, antimodernas, que es lo que vemos fundamentalmente a través de estos comportamientos de base fundamentalista y que tienden, en la medida en que sectores de población quedan excluidos de la participación económica y quedan excluidos de la participación en experiencias de globalización, tienden a refugiarse y a asumir como factores identitarios, factores tradicionales que todos creíamos superados, como son la religión o los factores étnicos. Y el tercer cambio, lo que voy a denunciar someramente para dar la base al análisis de los pilares, es el que tiene que ver ya específicamente en el plano de la evolución del conocimiento, en el plano de la cultura, en el plano de la creación científica, donde asistimos fundamentalmente a una renovación no sólo de los modos de producción del conocimiento, sino también de la velocidad y esto de la velocidad no es banal. O sea, la renovación del conocimiento hoy tiene una velocidad muy grande y las nuevas tecnologías nos ponen ante un escenario en el cual estamos sobreinformados, tenemos acceso a una enorme cantidad de conocimientos y de informaciones superando distancias geográficas, temporales, inéditas. De manera que en este contexto es que se justifica insisto, poner el acento en estos dos pilares. En el pilar del aprender a vivir juntos, que asume el reto el desafío de la cohesión social, de la equidad social, de cómo hacemos para estar juntos respetando nuestras diferencias y nuestras identidades y cómo enfrentamos este tema de una centralidad muy grande del conocimiento en la sociedad que nos obliga no ya a educarnos durante una etapa de la vida sino a educarnos a lo largo de toda la vida. Y nos obliga, insisto, a basar buena parte de nuestro desempeño no solo productivo sino ciudadano en el manejo de información y de conocimiento. Es ahí es que, insisto, se ubican estos dos pilares. Vamos a comenzar por el más específico para los educadores aparentemente más específico que es el que tiene que ver con el aprender a aprender. Lo más específico porque toca aquello para lo cual la escuela aparentemente fue definida que es la formación la transmisión de información la formación de la inteligencia. Y en este sentido creo que todos los estudios han mostrado que efectivamente ya una escuela o una acción educativa que desde el punto de vista cognitivo se reduzca a la transmisión de información de conocimientos no solo es obsoleta sino que corre el riesgo de ser reemplazada por otros instrumentos de transmisión de información y conocimiento mucho más eficaces que la escuela como pueden ser los internet o los medios o las tecnologías de la información. sabemos ya que la función de la educación es la de enseñar el oficio de aprender porque esto es lo que vamos a tener que hacer a lo largo de toda la vida. Se acabó la etapa en que la educación podía ser una época de nuestro desarrollo y con lo que aprendíamos ahí nos alcanzaba para toda nuestra vida profesional y que los cambios eran en todo caso entre generaciones eran los hijos los que se incorporaban a lo nuevo ahora en nuestra misma vida personal vamos a estar obligados a reconvertirlo. Quiere decir que si algo tiene que hacer la escuela es enseñar el oficio de aprender ¿y qué quiere decir esto? El oficio de aprender bueno, fundamentalmente la base después podemos discutirlo más con más precisión y detalles en la conversación es transmitir el oficio de aprender es transmitir el dominio de las operaciones que definen este oficio y muchos curiosamente muchos de los que tratan de explicar este proceso utilizan como metáfora la enseñanza de los oficios en la edad media de los oficios tradicionales ¿cómo le enseñaba un maestro el oficio a sus aprendices? ¿cómo le enseñaba el carpintero el oficio a su aprendiz? mostrándole las operaciones que definen el oficio mostrándole las posibilidades de cada herramienta de cada material los momentos en los cuales tenía que ser utilizada cada herramienta en los cuales tenía que ser desarrollada tal o cual operación en esos oficios las operaciones son operaciones materiales que yo puedo mostrar físicamente puedo mostrar materialmente el oficio de aprender el cambio se define por operaciones que son mentales y que por lo tanto todo el arte del educador consiste en hacer explícito aquello que está implícito en ser consciente de la operación que yo estoy haciendo cuando estoy aprendiendo por eso es que es tan popular hoy para los que están en educación todo este gran desarrollo de la metacognición del metacurriculum de estudiar no solo de transmitir conocimientos sino conocimientos de los conocimientos de eso se trata de eso se trata el oficio de aprender de tener una cierta reflexividad sobre las operaciones cognitivas que yo realizo en el momento del aprendizaje saber que estoy haciendo si estoy recogiendo información si estoy comparando si estoy probando una hipótesis que estoy que hago que operación cognitiva es la que realizo el dominio de esas operaciones es precisamente el dominio del oficio de aprendizaje y esto claro que modifica radicalmente toda nuestra no solo nuestras maneras de enseñar sino también nuestras maneras de organizar institucionalmente la educación porque si la educación no es un proceso a lo largo de toda la vida quiere decir que ya no nos alcanza con estas escuelas universidades que están preparadas para atender al alumno en una etapa y después no recibirlo nunca más ahora el reciclaje la educación de adultos todo eso forma parte no marginal del sistema sino central o sea que desde el punto de vista institucional acá hay un gran desafío enfrentar y desde el punto de vista ya más estrictamente didáctico pedagógico curricular también este desafío nos obliga a reflexionar sobre la estructura de nuestros planes de estudios y de nuestras estrategias didácticas porque es evidente que no hay manera de formar en este oficio de aprender sin transmitir información no se trata de no transmitir información hay que hacer mucho más que transmitir información y lo que parece centrar en esto es que solo una muy buena formación básica es la que va a permitir estar permanentemente adaptado en donos al cambio rápido incesante del conocimiento es decir que también nos plantea otro tema otro desafío otra pregunta a incorporar es que en un esquema de esta naturaleza lo básico empieza a ser muy importante y esto contradice toda nuestra cultura de organización educativa donde cuando menos básico es algo es más prestigioso y más importante nuestro sistema educativo está organizado de tal manera que cuanto más lejos de lo básico está es más prestigioso tiene más reconocimiento se paga más y se lo admite como más lejimos es mucho mejor estar en la universidad que está en la escuela primaria es mucho mejor estar en el posgrado que en el pregrado es mucho mejor estar en los últimos grados de la escuela primaria y no los primeros los puestos menos prestigiosos suelen ser los primeros grados de cada ciclo ahí que es donde se forma realmente el núcleo duro el núcleo básico del desarrollo cognitivo es donde ponemos menos recursos o ponemos menos prestigio tenemos grandes masas de alumnos y tenemos una atención que no le da insisto a esta formación básica la prioridad que debería tener en este aspecto entonces insisto que este tema el aprender aprender nos plantea debates institucionales debates curriculares y un muy fuerte debate acerca del docente porque quien enseña este oficio obviamente que el que enseña el oficio de aprender lo tiene que manejar de que ser el mismo un profesional de ese oficio y esto lleva a la pregunta obvia de en que estado están nuestros docentes frente a este desafío los diagnósticos sobre este tema obviamente difieren según los países según las realidades pero creo que hay un concepto importante a incluir en esta discusión que es el concepto de profesionalismo colectivo esta tarea esta escuela en sentido general que tiene que enseñar el oficio de aprender exige obviamente un docente altamente profesionalizado profesionalizado en el sentido de ser autónomo para tomar decisiones y responsable por los resultados pero este profesionalismo docente que debe enfrentar el desafío de enseñar de aprender a vivir juntos no puede ser un profesionalismo individual no es estos aprendizajes no son producto de una materia de una asignatura 45 minutos o de un año del ciclo escolar esto depende básicamente del equipo docente depende mucho de la institución de lo que han hecho antes que yo llegue al aula y lo que van a hacer después y lo que están haciendo al mismo tiempo o sea que el trabajo en equipo el profesionalismo colectivo el trabajo en este sentido institucional es fundamental para encarar este desafío de este pilar de la responsabilidad de aprender a aprender es muy difícil imposible diría yo que esto pueda ser trabajado con un docente que siga todavía con la cultura del aula como unidad de organización de trabajo pedagógico de la sala de clase de la asignatura de la materia del año tenemos que encararlo insisto con un enfoque más sistémico más colectivo y de más largo plazo estos son aprendizajes de largo plazo el segundo pilar el del aprender a vivir juntos tiene mucho más que ver insisto sobre el tema sobre la dimensión social yo aquí quisiera muy brevemente hacer una referencia de por qué por qué tenemos hoy que plantearnos este desafío qué ha pasado más allá de de estos fenómenos que vemos como síntomas qué está pasando estructuralmente en la sociedad para que vivir juntos sea algo que tiene que ser aprendido uno mira hacia atrás puede tener un poco así exagerando un poco los términos plantear la idea de que antes no teníamos que aprender a vivir juntos porque estábamos obligados a vivir juntos había lo que algunos sociólogos del principio del siglo XX hablaban de la solidaridad orgánica la sociedad y muchos hoy todavía hablan del organismo social ya apelan a la metáfora del organismo para describir el funcionamiento de una sociedad y esto no es banal no es neutral suponer que la sociedad es un organismo y suponer que la relación que hay entre las diferentes partes de la sociedad se rige por los mecanismos de un organismo es suponer que la solidaridad que existe entre ellas es una solidaridad mecánica es una solidaridad automática no reflexiva y entre el cerebro y el corazón y los músculos hay solidaridad funcionan solidariamente pero no porque decidan ser solidarios el funcionamiento de la solidaridad orgánica es automático Esoa en el libro El desasosiego tiene una frase terrible que es un depresivo total dice si el corazón pensara se pararía como para mostrando cuán dramática es este tema la solidaridad orgánica esa es la solidaridad que existe en las sociedades que tienen características de organismo social donde todos tienen su función todos cumplen su papel Bueno mi impresión es que esto es lo que se rompió en la sociedad actual Esta idea de la solidaridad orgánica es la que ya no funciona más porque empieza a haber una parte importante de la sociedad que no es necesaria y que para que sea incluida hay que querer incluirla para que aprender a vivir juntos hay que querer vivir juntos ya no va a ser el vivir juntos un producto natural del orden social sino que empieza a ser cada vez más un producto voluntario un producto político un producto humano si no quiere por eso es que este planteo de aprender a vivir juntos es tan importante porque no va a surgir naturalmente del funcionamiento del orden social si no hay una voluntad política humana consciente reflexiva de querer incluir al excluido y aquí es que vuelvo al comienzo necesito que esto no es un tema puramente técnico lo que hay acá por detrás de esto es una decisión ética una decisión política una decisión humana hay un dudo de Wester Furrow el economista del MIT americano que describe la economía americana y analiza con buena base de información empírica los fenómenos que se están produciendo en Estados Unidos el tema de la exclusión de la desigualdad él dice este modelo que los que vivimos en países llamados subdesarrollados lo conocemos desde hace tiempo el modelo de Brasil por eso Uribe habla de la brasilinización de la sociedad así como que Brasil aparece como el modelo para esta sociedad una sociedad con una economía muy dinámica con mucho crecimiento pero que coexiste con porcentajes muy importantes de población excluida él dice este modelo desde el punto de vista económico puede funcionar porque teniendo un 40-50% de la población con alta capacidad de consumo bueno puede relativamente puede funcionar puede hasta funcionar políticamente dice él porque siempre va a aparecer alguna forma de autoritarismo que permita mantener afuera los que están afuera y ahí para eso está la India como ejemplo lo que no puede es funcionar éticamente porque no podemos aceptar esto de estar en una sociedad donde conscientemente dejamos afuera a un porcentaje 20-30-40% lo que sea de la población entonces hay una dimensión de este tipo que me parece necesario recuperar y a partir de ahí es que se justifica esto de la necesidad de poner este pilar de aprender a vivir juntos como un pilar importante de la educación del futuro que también como pasaba con el otro pilar el del aprender interpela desafía a la educación desde el punto de vista institucional desde el punto de vista curricular pedagógico y desde el punto de vista de los docentes desde el personal que trabaja en el sistema educativo desde el punto de vista institucional uno puede acá recuperar todo el debate sobre la descentralización sobre la autonomía a las escuelas sobre las nuevas maneras de gestionar y de administrar la educación cuánto de autonomía cuánto de respuesta a la especificidad y a la demanda de cada grupo y cuánto de interés general de colectivo de cohesión de unidad hay modelos distintos pero efectivamente no se trata por supuesto de volver al centralismo educativo tradicional tampoco se trata de una desregulación total donde entonces la oferta educativa quede sujeta a las demandas particulares de cada grupo con el cual entonces la escuela desde el punto de vista organizativo reproduzca toda la diversidad cultural que hay en la sociedad y no forme en esta capacidad de vivir de conocer de enriquecerse con el otro aquí el debate importante que insisto en parque esta tensión entre oferta y demanda fíjense que si uno compara los modelos culturales creados por el capitalismo el gran modelo del capitalismo industrial fue la escuela en la escuela todo el poder estaba del lado de la oferta del que mandaba el mensaje el nuevo modelo cultural de esta es internet donde en realidad el poder está del lado de la demanda en internet está todo pero el que decide a donde llega y por donde navega es el usuario son modelos alternativos opuestos ahora ¿es más democrático estar en función de la demanda? al principio todos pensábamos que sí el problema es que ahora nos estamos dando cuenta de que si la demanda está muy segmentada está muy estratificada y que además la gran pregunta es ¿quién forma la capacidad de demanda? ¿quién forma los criterios para elegir? ¿quién forma los criterios por dónde navegar? ¿quién forma este núcleo duro del desarrollo cognitivo del desarrollo ético del desarrollo de la personalidad que me permita a mí tomar decisiones elegir optar en un mundo donde cada vez estoy más obligado a elegir y tengo más derecho a elegir entonces aquí se plantea este gran debate entre esta articulación entre cuánto de particular y cuánto de general cuánto de satisfacción plena la demanda y cuánto de oferta de interés general comunitario cohesivo en los años 70 todos los educadores críticos teníamos la famosa metáfora que Althusser difundió criticando a la educación porque la educación decíamos era el cemento de la sociedad reproducía la sociedad el orden dominante la ideología dominante de todo todo esto bueno en realidad este nuevo capitalismo ha destruido ese cemento de la sociedad y hoy el gran problema es que no tenemos cemento no tenemos nada que nos una nada que nos permita conectarnos con el otro y que tengamos un patrimonio común entonces volver a construir a definir qué es ese eje es fundamental y esto en materia curricular en materia del rol del estado central rol del estado local incluso de la propia escuela es un tema que creo que debería ser discutido en profundidad de la misma manera que todo esto tiene que ver también insisto con los aspectos curriculares y los aspectos que tienen que ver con la formación docente desde el punto de vista curricular el aprender a vivir juntos exige incorporar masivamente experiencias de solidaridad y de conectividad entre diferentes el prejuicio el estereotipo el rechazo al otro se basan en la ignorancia en el no contacto con el otro y para esto obviamente que tenemos que tener estrategias muy que insistan en la idea de reconocer el punto de partida les cuento una experiencia muy importante en este tema de cómo se enseña a vivir juntos cómo se enseña la solidaridad he hecho una experiencia muy interesante en el cual se tomaron diferentes grupos de alumnos y se les pidió a los alumnos que hicieran un dibujo esa fue la única consigna los alumnos entregaron los dibujos el maestro seleccionó uno al azar cualquiera dijo este es el mejor y como es el mejor lo vamos a premiar vamos a dar un premio una cantidad digamos mil euros mil euros llaman al premiado cuando el premiado viene a recibir el premio le explican que uno de sus compañeros está enfermo y que la familia no tiene suficiente dinero para costear su atención si le están haciendo una colecta si le están dispuestos a donar el premio en la colecta que se está realizando para ayudar a su compañero un 80 85% de los casos los alumnos ceden el premio y ayudan a su compañero se repite la experiencia pero ahora se le dice a los alumnos que hagan un dibujo y que el mejor va a ser premiado o sea que los alumnos hacen el dibujo sabiendo que están compitiendo por un premio el resto la experiencia es similar se toma uno al azar viene el premiado le explican la misma historia y acá el porcentaje de solidaridad baja radicalmente al 15-20% ¿qué nos está revelando esto? que todos nuestros valores los valores de solidaridad de tolerancia de respeto al diferente están asociados con ciertas representaciones primarias iniciales que todos tenemos el concepto de solidaridad está asociado a no competencia no somos solidarios con aquello que conseguimos porque creemos que somos los mejores cuando lo que tenemos lo tenemos porque creemos que lo hemos ganado con nuestro esfuerzo la solidaridad ahí desaparece o desciende significativamente es que para trabajar en esta idea del aprender a vivir juntos para trabajar en esta formación en este tipo de valores tenemos que tener un muy fuerte conocimiento del punto de partida así como esto lo sabemos para enseñar ciencias también debemos reconocerlo para enseñar valores porque solo si tenemos este conocimiento el punto de partida en el cual cada uno de estos conceptos está connotado que representación existe de cada uno de ellos y que podemos trabajar eficazmente en su modificación no se enseña solidaridad con la materia leyendo libros de solidaridad sino haciendo experiencias que movilicen todas las dimensiones de nuestra personalidad y no solo la dimensión cognitiva sino también la afectiva la emocional la ética etc de manera que insisto en este punto y que se dan cuenta ustedes que también entonces nos interpela desde el punto de vista del papel de los educadores que son los responsables de organizar estas experiencias la escuela en este aspecto tiene una gran ventaja que es un espacio artificial en el cual yo puedo programar las experiencias cognitivas que realicen nuestros alumnos tengo cierto poder de programación cosa que no lo tengo afuera de la sociedad tengo que programar estas experiencias obviamente que esto exige de parte de nuestro personal docente también que sean ellos portadores de estos valores y muchas veces estas propuestas se hacen dando por supuesto que los docentes son portadores de los valores que queremos transmitir y nadie se pregunta sobre la xenofobia la solidaridad las inseguridades las identidades de las personas que están llamadas a transmitir tenemos también en este aspecto entonces un fuerte desafío por delante para trabajar en esto y yo insisto sobre este tema de los docentes y termino con esto porque si algo hemos aprendido internacionalmente de esta década larga ya los últimos 10, 15 años de reformas educativas en el mundo es que uno puede mejorar todos los insumos del aprendizaje el tiempo el aprendizaje los materiales el equipamiento los estilos de gestión el financiamiento puede mejorar todo pero si no modifica lo que pasa en la relación entre los profesores los maestros y sus alumnos el impacto de esta modificación en los insumos materiales es muy lento y en algunos casos a veces bastante poco significativo y las reformas de la década de los 90 subestimaron la variable la importancia del factor docente pusieron buena parte del acento en los factores institucionales lo cual es muy importante pusieron mucho el acento en mejorar los insumos materiales del aprendizaje pero postergaron subestimaron no asumieron con toda la profundidad que parece que hay que asumirlo el factor docente y hoy nos encontramos entonces ante una situación en la cual si no tocamos este punto va a ser muy difícil que sigamos avanzando y tocar este punto es muy complejo muy difícil porque exige políticas sistémicas trabajar sobre el tema de los docentes no es solamente mejorar el salario acá entramos en una discusión donde al menos tiene que haber tres grandes factores el primero es atraer a la profesión docente a jóvenes talentosos la preocuparnos fundamentalmente de entre quienes estamos reclutando el personal docente quienes están eligiendo la profesión docente la formación inicial de los docentes que es una formación que tiene que preparar para este desempeño para esta reconversión a lo largo de toda la vida porque no es que esto es para los otros también el propio docente tiene que reconvertirse él también tiene que aprender aprender y en tercer lugar lo que es la formación en servicio y la carrera docente estructurar un tipo de carrera docente que permita crear instancias de promoción de progreso y también de transferencia de los aprendizajes que se hacen en el ejercicio de la profesión a los nuevos docentes a la formación inicial de los docentes cosa que hoy en muchos de nuestros sistemas no tenemos hoy en día nuestros docentes particularmente escuela primaria escuela secundaria cuando quieren ascender dejan de ser docentes somos directores de escuelas perdemos un buen docente generalmente y ganamos un mal director porque las competencias que demanda el ejercicio de estos puestos son totalmente diferentes la idea que se discute cada vez más es esta idea de crear una carrera docente donde se pueda ascender sin dejar la sala de clase y que los últimos el último eslabón de esta carrera docente sea el de tutor monitor del nuevo del que recién ingresa en vez de crear un circuito de transferencia de transmisión de aprendizajes desde el servicio educativo digamos el desarrollo y el ingreso a la docencia en fin quiero terminar en este sentido siéntoles que en realidad cuando uno debate educación lo que constata es que nadie está contento con la educación que tiene si uno viene acá y acá la educación está en crisis va a Francia está en crisis va a Japón y está en crisis va a Estados Unidos está en crisis todos piensan que el otro la está haciendo mejor pero resulta que cuando va a ver al otro el otro cree también está en crisis nadie tiene las respuestas apropiadas porque estos problemas son nuevos estos son problemas nuevos que exigen por lo tanto también cierta cuota de experimentación cierta cuota de innovación antes de ser desarrolladas impulsadas pero básicamente el criterio que puede guiar estas discusiones nuevamente vuelvo al principio y tener claro el para qué para qué hacemos estas cosas para qué cambiamos la educación porque todo esto de descentralizar centralizar cambiar currículum mejorar algún insumo lo que nos puede ayudar a no perder el rumbo es no perder la idea del sentido y no creer que descentralizamos porque el objetivo es descentralizar el objetivo es mejorar la calidad no es descentralizar el objetivo es lograr una educación más equitativa y de mejor calidad para todos todos los otros son instrumentos entonces en ese sentido los cambios educativos deben perder un poco su carácter instrumental para tener una mucha más densidad desde el punto de vista de las finalidades del reconocimiento de hacia dónde queremos avanzar con nuestras propuestas educativas y aquí es donde obviamente lo que se pone en juego son opciones opciones políticas opciones filosóficas opciones éticas gracias aplausos aplausos aplausos